Una camioneta con 24 personas se impactó de frente contra un tráiler en la carretera Monterrey. La mayoría de los pasajeros se dirigía a Nuevo León para trabajar en maquiladoras. El choque ocurrió en el kilómetro 75 a la altura del municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Ese chofer como que viene cabeceando, digo. Y le digo yo, digo, no, digo. Pues le digo, abusado, copiloto, le digo, un muchachito que venía con él. Cuando vi de repente ya el, ahora sí que la van, ya venía un tráiler de enfrente cuando vi que ya iba al lado izquierdo. Al llegar al lugar ya las ambulancias de Barretal y de Hidalgo trasladaron a los lesionados más graves al hospital del IMSS, de aquí de la cabecera municipal de Hidalgo. Y en el lugar nos encontramos ya después 16 lesionados. Aquí se atendieron 16 lesionados que no meritaron traslados. El saldo final del accidente fueron 23 lesionados, siete de ellos trasladados a hospitales y al menos dos reportados como graves. Entre ellos, el chofer de la camioneta. En el sitio murió un menor de tres años. Venía con su mamá atrás del chofer, la ventanilla. Es lo primero que falleció el niño. Después le quedó prensado la mamá. Y horas más tarde, en un hospital, murió la madre del menor. La carretera Victoria-Monterrey permaneció cerrada a cerca de dos horas. Y después, gradualmente, se abrió un carril para la circulación de los automovilistas que habían acumulado largas filas. Italia Soler, Azteca Noticias.